Yo soy un hombre sincero Donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Donde crece la palma Y antes de morir me quiero Te dar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Digo a Juan Panamera, mi beso es de un verde caro y de un carmín encendido, mi beso es de un verde caro y de un carmín encendido, mi beso es un claro herido que busca en el límite amparo. Digo a Juan Panamera, Digo a Juan Panamera, Digo a Juan Panamera. Digo a Juan Panamera Digo a Juan Panamera Digo a Juan Panamera Juan Panamera Digo a Juan Panamera Juan Panamera Digo a Juan Panamera ¿Qué tal?